Buenas, hoy toca un unboxing de un regalito que me ha hecho Javi y es... Sagrada Sí, Sagrada ha volado al final Sí, ya viene un montonazo de la tienda y ya no queda ninguno Ya no queda ninguno Sagrada es un abstracto que salió hace un tiempo por Kickstarter de 1 a 4 jugadoras de 30 a 45 minutos de duración y de 13 años en adelante Tenemos que ir mediante unos dados haciendo unas vidrieras O sea que aquí también vamos a aprender a decorar catedrales Sí, esta vez no aprendemos baños No, eso ya lo tengo controlado ahora en las catedrales Aquí tenemos el manual En inglés, en perfecto inglés No parece muy dificilito Y aquí tenemos... ¿Cómo lleva las vidrieras? Esto que parece la hojita de puntuación Un token de... Cuando pasan los 50 puntos de puntuación de cada jugador Uno por cada uno ¿Qué olorcito? ¿Qué bien huele? Aquí tenemos unas piedrecitas Huele a Super Nintendo ¿Sí? Madre mía Huele a Super Nintendo ¡Uy, qué bueno! ¿Cuánto lo grías eso? Tenemos unas piedrecitas A mí mi Super Nintendo huele igual Estas que venden en los chinos Semi-translucidas Si se pierde alguna siempre se puede comprar Sí De esto ni problema De reemplazo No se va a perder, ¿vale? Aquí tenemos los dados Vienen 90 según dice en la caja ¡Oh! Me encantan los dados tan chiquitines ¿Ves que me gustan los dados pequeñitos? Estas son las de 16, ¿no? No sé Siempre me pierdo Aquí tenemos una bolsita de tela Que pone esa cadena Que también olera genial ¡Oh! Sí que huele bien Madre mía huele aquí de consola Bueno, a ver Me dejamos un rebustillo raro Otra bolsita Las vidrieras Ahí me he dejado una Sí, es muy buena ¿Vienen en plástico? No, estas así ¡Oh! Son de esas de retroquelado, ¿no? Sí Son súper gruesas Y aquí se irán poniendo pues los Son muy buenos Los daditos ¡Qué guay! Va perfecto Sí, mola un montón Sí, le pido esta Mola un montón Yo no lo sé No lo sabes Lo tengo que decidir Yo creo que esta o esta Esa, esa ¿Cuál? La tercera Esta Esta está mochila Vale, y aquí tenemos fundas Estas No son cuadradas No, tiene pinta de ser un 80 por 120, ¿no? ¿Qué va a ser 120? Iba a decir ahora cortadas Se te doy la pinza Ahora hay que cortarlas Pero tiene pinta de eso, ¿no? No lo sé No, parecen más grandes todavía Con su inserto, ¿eh? Aunque yo creo que estas no hay que... No, yo creo que estas se tocan muy poquillo Y no habrá que... Tiene pinta de ser... Hay que afundarlas Algo de eso, ¿no? Y vamos a ver que por aquí Más cartitas Estas son... Parecen estándar Parecen estándar, sí No creo No, se me antojan un poco cortas, ¿no? No sé Yo... Sabemos que es todo esto Sí, a decorar catedrales Y nada más Esto es sagrada Muchas gracias por el vídeo Y nos vamos a jugarlo Adiós Adiós Eres TNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNS